Decinos que hemos llegado a Tijuana Estamos en México, cabrones Y aquí en Tijuana van a pasar muchas cosas Y tenemos la frontera con Estados Unidos allá Esos Estados Unidos allá Y aquí estamos en Tijuana Y aquí a Larita la va a esperar mucha cosa Vamos a correr un rally que se llama La Baja 1000 Un rally emblemático Vamos a ver Tiburones, Ballena Van a pasar muchísimas cosas que no puedo contaros Porque ni ella misma lo sabe No, no, no me lo quiere contar Mirad que gorro tienes, ciérrate ahí Mirad que cosa más rara tiene mujer de prenda ¿Qué traes mujer? Dice que es para la ventisca Nunca se vio un caso igual Sabemos